TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN ESTUVO BIEN MARCADA INTENTAMOS JUGAR SIEMPRE ASÍ NO ES FÁCIL CREO QUE EL OTRO DÍA CON ALDO SIBI HICIMO UN GRAN PARTIDO TAMBIÉN Y SE NOS ESCAPA SOBRE EL FINAL Y BUENO HOY PUDIMOS GANAR PERO POR SOBRE TODAS LAS COSAS COMO NOSOTROS QUERÍAMOS GANAR JUGANDO BIEN AL FÚTBOL Hubo una jugada QUE LA TUVIERON MUCHO TIEMPO ABAJO DESPUÉS CASI ES UN GOLAZO PERO LOS RETÓ DIEGO NO DIEGO LO VIVE MUY INTENSO PERO LA REALIDAD ES QUE LA QUIERO VOLVER A VER PERO NO ESTABA FÁCIL NO NO LA IDEA ES ERA JUGAR EL PARTIDO 100% SERIO QUE FUE LO QUE HICIMOS EN NINGÚN MOMENTO QUISIMOS CARGAR A NADIE ES LA FORMA QUE TENEMOS LO VIERON DESDE QUE ARRANCÓ EL PARTIDO Y BUENO POR SUERTE PUDIMOS GANAR UN PARTIDO IMPORTANTE PARA NOSOTROS Y PARA SERIO AÍ ARRIBA GRACIAS SEBA DISFRUTAMOS LA MEJOR INFORMACIÓN DE TIGRE EN LA WEB LA TENÉS SOLO EN TIGREVISION EDICIÓN DIGITAL LA WEB DEL MATADOR AUDIOS, VIDEO, FOTOS Y TODA LA INFO QUE BUSCAS www.tigrevision.com.ar ESTA TEMPORADA SENTÍ TIGRE SENTÍ TIGREVISION